El batalla hacia el jardín derecho, la pelota picó de Gellano, todo una, pararon al corredor de la segunda, viene el disparo desviado, se le escapó la pelota al receptor, la asistencia de Román Méndez, así que hit remolcador de dos carreras, hit, van reservas. Acumula puntos, utilizando tus tarjetas de crédito y débito van reservas, los dominicanos estamos hechos de béisbol, que 4.8 millones de dominicanos tengan empleo, lo logramos juntos, gobierno de la República Dominicana. Habían detenido a Oscar Mercado en la tercera base y él continuó, y entonces la pelota desviada evitó que quizás haya jugado. Muy desviado, muy desviado el tiro. ¡Gracias!